eres un vendedor de vivienda por primera vez no dejas de escuchar que necesitas preparar tu casa para las visitas o showings permíteme contarte la verdad de esto y revelarte los principales tres consejos de profesionales para tener tu casa lista para mostrarla y causar una buena impresión en los posibles compradores hola soy adriana tu maestra inmobiliaria y hoy estaremos discutiendo un paso muy importante en el proceso de venta de viviendas y es preparar tu hogar para las visitas o showings como vendedor estoy segura de que has escuchado show me ready o lista para mostrar en múltiples ocasiones así que exploremos lo que significa preparar tu hogar para las visitas y compartir en los tres principales consejos para hacer de este proceso algo sin complicaciones comencemos qué significa preparar tu casa para las visitas normalmente significa que la propiedad está lista y ambientada para que los posibles compradores la vean esta designación sugiere que la casa está limpia y bien presentada lo que la hace atractiva para los compradores potenciales durante las visitas o showings y también en las jornadas de puertas abiertas o open houses ahora pasemos a los principales tres consejos de profesionales para preparar tu casa para los showings o visitas número uno despersonalización neutralizar la decoración y retirar los objetos personales permite a los posibles compradores visualizar la casa como su propio lienzo esto crea una atmósfera más universalmente atractiva este proceso implica retirar o empatar elementos que reflejen tu gusto personal estilo de vida e ideología por ejemplo deberías considerar quitar las fotografías familiares tal vez obras de arte con tus nombres o apellidos colecciones personales exhibiciones relacionadas con hobbies recuerdos personales artículos religiosos recuerdos políticos y las obras de artes y juguetes de los niños esta despersonalización puede hacer que la propiedad sea más comerciales y potencialmente facilitar una venta más rápida y sin complicaciones número 2 limpieza y organización asegúrate de que tu hogar esté en su mejor estado con una limpieza profunda y despejando el desorden un espacio acogedor ordenado causa una buena impresión si estás viviendo allí por supuesto pueden ocurrir cosas pero asegúrate de que tu casa se vea limpia por ejemplo todas las superficies incluidos los pisos los topes y electrodomésticos deben estar limpios y libres de suciedad o polvo las alfombras deben aspirarse las ventanas y los espejos deben estar limpios y en los dormitorios considera usar ropa de cama y sábanas que estén frescas y ordenadas para crear una atmósfera acogedora la limpieza y la organización crean un ambiente que se siente bien mantenido acogedor y listo para un nuevo propietario y número 3 resaltar características claves de tu hogar muestra las características únicas y atractivas de tu propiedad enfatizar aspectos o características de la propiedad que la diferencian de otras casas que están en el mercado puede captar la atención de posibles compradores y hacer que la casa sea más memorable por ejemplo si deseas destacar los hermosos topes de granito que tienes en tu cocina guarde todos los electrodomésticos pequeños y escurridores de platos para que se puedan ver y mostrarlas al máximo y como un bono de tip adicional evita olores fuertes o desagradables un aroma neutral y fresco como el de los productos de limpieza o el aire fresco pueden ser más atractivo para los posibles compradores así es como puedes hacer que tu casa esté lista para las visitas o showing ready recuerda estos consejos pueden impactar significativamente la percepción de tu hogar no olvides darle like a este vídeo y suscribirte para más consejos sobre el mundo mobiliario nos vemos bye